hola que tal se escucha no vamos a jugar un ratito al princesa persia esto hay perfecto la más reciente bien por aquí para aquí otra vez a ver no por aquí Vale, espérate ¿Dónde voy? ¿Va por aquí? Vale En teoría, si me voy aquí Empezamos con los puzzles A verlo Vale, pero el problema es ¿Cómo subo yo por aquí arriba? Vale Vale, si me voy aquí Vale, creo que ya la voy pillando Me lo he apagado Uf No me acordaba de que estaba ahí el agua Vale Ok Vale Vale Vale, perfecto Listo Vamos a luchar ahora Me extrañaba Me extrañaba que no Me extrañaba que me lo diera sin luchar Vamos Mierda Ahí, perfecto Ahí, perfecto ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahí Vale Vale Un poco de suerte Tenía aquí Vale ¿Listo? Vale Vale A ver A ver por aquí ¿Esto qué? ¿Esto qué? Me quedaba bugueado Vale Ok Ahora Vale Ok Vale Porque esto se me está quedando pillado No sé si Si es normal Es cosa del juego A ver Bien Vamos Vamos a hacerlo De la forma más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí No sé por qué Pero esto se me ha quedado Medio pillado Bien A ver Vamos a ver Esto ¿Esto cómo va? Uf Pero es que claro Que me va a costar Vamos Vamos a agarrar Todos los Todas las luces de aquí Y cuando las tengamos Vemos qué hacemos Porque a lo mejor No merecerá O sea Me voy al mago Al Al jefe final Y claro Uf Otra vez ¿Eh? Ay mierda A ver Porque esta parte No la había visto yo Bien Bueno Había Era Era Esto De aquí Va Vamos a Vamos A ir Toda la lucecita Que haya por aquí Las pillamos Vamos a pillarnos Las lucecitas De que hay Demás Por aquí Y si no Nos vamos Directamente Al jefe Final De la primera Parte No por aquí Hombre Yo sé Que estos Dos Con estos Dos No No me va a llegar No me va a llegar Ni de coña Los quinientos y picos Voy Voy a irme Directamente aquí A esta fortaleza Que yo esta oportunidad No la puedo De dejar pasar A ver Vale Ya sé Más o menos Cómo tengo que hacerlo Para pillar Esa semillita Vale Vale Ya las he pillado Vale 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 Era Intando Ahí Ahí no aquí Porque aquí Voy a Voy a Estar ahí Del tirón Uno por aquí A ver Por aquí Bo No sé Que ha pasado Por aquí Por aquí Ahora es que Esto me Me da curiosidad Está bien A ver Si me voy aquí Por aquí Mierda Vamos a ir Por aquí Mierda A ver Bueno Por otro lado He vuelto al principio Que era lo que quería Mierda Ahora de aquí Hay algún pez de estar La pregunta es Cómo salgo de aquí Es la pregunta del millón Cómo salgo de aquí Si me voy para acá Bien Bien ¿Por qué? Vale Vale Ok La verdad es que esta tía Es muy útil Vamos a ver Ahora Vale Ya decía yo Cómo salgo de aquí Voy por aquí ¿Dónde vamos? Quiero ver una cosa Por aquí Ahí te abrocha Es lo que yo vi A ver Creo que ya han llegado A los 500 ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Voy por aquí Es por ahí Pero yo lo que quiero Voy a ver por aquí Ahora aquí Uff Mierda Uff No podía ya hacer eso Por suerte Uno de los dos Vuela Vale Voy a ir por aquí Vale Ya sé dónde hay que ir No Aquí no hay Vamos a ver Por ahí Uff Vamos a ver Perfecto Vamos a ir por ahí Sí Perfecto Ahí No Ahora es perfecto Ya que estamos aquí Voy a guardar partida Vale Por lo menos No creo que pase nada Pero siempre Nunca está de más guardar ¿Sabes? Wow Claro Porque no le he dado al jet Vamos a ir por aquí Uff Zai Vamos a ir por aquí Uff Pues nada A través del muro Vamos a ver Si lo consigo pasar Esta vez Muchas veces Este tipo de De fuego Se hace Se hace a propósito Para que Pueste pasárselo ¿Sabe? Vamos a ver aquí Qué largo se me ha hecho Esta escena Todavía estás a tiempo Márchate ahora Y no te escucha Este Este era el personaje Que no Que no escuchaba Vamos Este era el malo Que no escuchaba Ahí Perfecto Voy a ir agarrando Estructura Vamos Ok Aquí Era de esperar Otra vez Vamos a ver Otra vez Vamos a intentarlo otra vez Ahí Perfecto Creo que tengo una persona En el chat De youtube Hola que tal Mierda Vamos a mover Vamos a ver Ya con esto Tengo las 40 moneditas Seré mejor que nos marchemos 536 Vamos a ver Wow Que adrenalina Lo conseguimos Lo conseguimos En un momento Vamos a ver Donde Donde vamos a tirar Vamos Vamos a ir Directamente al templo Y yo creo que Directamente al templo 4 4 bolas de luz Podemos encontrar Perfectamente Durante el camino Por los pasos de Ormán Por aquí La verdad es que no sé Cómo Cómo ir a la lucecita esa ¿Sí puedo ir? Sí ¿Vale? ¿Por aquí? Mierda ¿Por aquí? Uff ¿Esto qué le pasa? Vamos a ver ¿Aquí? Un poquito Pero llegamos Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Ahora? Quería ver Bueno Será un bugueo Porque En teoría es lo mismo Las dos cosas que he hecho yo En teoría es lo mismo Vamos a ver Bien Ya Por fin He cumplido esto Bueno Yo es verdad que tenía Tengo que probar esto ¿Esto qué es? ¿Ahora bien? Voy dejando aquí Estar aquí La parte de hoy Pero os haya gustado Que se tenía Porque he guardado Antes que nada Con todo lo que he hecho Como para guardar Guardando Ya está Pues nada Muchas gracias A las tres personas Que había estado aquí Y sin más Me despido Un saludo Hasta la próxima Chao Chao Chao